Aquí la pregunta es hasta cuándo los seguidores de Obrador, los aplaudidores de Obrador le van a seguir aplaudiendo. Esta mujer viene con una tristeza, con una preocupación que la están matando las mujeres. Viene a pedir ayuda al poder más alto que puede haber en México, al Ejecutivo Federal. Viene con una preocupación y viene a pedir ayuda y vean la respuesta que recibe. Aquí la pregunta es hasta cuándo los aplaudidores de este hombre le van a seguir aplaudiendo. La muerte también había sido atacada con cloro y murió el martes después de haber sido, de que le rociaron fuego un grupo de personas. Ella es madre, era madre, era cuidadora también de su hijo de 11 años, quien tiene el trastorno de espectro autista. Y se convierte en los Raquel Padilla, se suman otros nombres como el de Liliana en Nuevo León, quien también fue violada y después intentó ser quemada viva también por un grupo de agresores. Hay más también casos en Puebla, hay más de 30 casos que se han sumado en los últimos años de mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques con ácido. Pero bueno, lo Raquel Padilla se convirtió en un caso de feminicidio. Yo le quiero preguntar al presidente y también al subsecretario, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal para evitar que continúe la impunidad en este tipo de agresiones contra mujeres? ¿Cómo se está trabajando con las fiscalías? Porque lo Raquel ya había denunciado, siguió la vía institucional que se les pide a las víctimas que denuncien formalmente y todo. Y sin embargo, se le negó el sumarla a un programa de protección, pues se alegó que era un problema de vecinos. Y entonces, ella, a pesar de seguir toda la vía institucional, hoy está muerta. Entonces, preguntarle, presidente, sobre esta estrategia, si hay una estrategia del gobierno federal para evitar que sigan y continúen estas agresiones contra mujeres, estos episodios de violencia machista. Y también al subsecretario Mejía, preguntarle esta coadyuvancia con las autoridades de Nuevo León, si ya se tiene algún número de sospechosos o van, qué es lo que se está investigando, quién es, dónde estuvo la joven de Bani Susana Escobalba Saldúa durante todos estos días previos a su muerte. Y justamente, presidente, pues traer también el nombre de Bani, que en un principio la Fiscalía de Nuevo León había dicho que murió de una muerte accidental y sin embargo tuvo que pasar a hacer toda una campaña, su papá, campañas de medios de comunicación en redes sociales y también a nivel internacional para que finalmente se hiciera este tercer peritaje y se conocieran las cosas de la muerte. ¿Cómo evitar, presidente, considerando este compromiso de su gobierno de combate a la impunidad, pues cómo evitar que se sigan sumando más de Bani a la lista de víctimas? Sobre todo porque hay muchas de Bani ahí que no cuentan con toda esta, que no tuvieron toda esta visibilidad que permitió que se hiciera un tercer peritaje y que incluso el gobierno federal volteara a verlas. Miren, hay que ver las... Vean la preocupación de esta mujer y esta mujer está representando a todas las mujeres. Este reportera está representando a aquella mujer que le mataron a su hija, aquella hija que le mataron a su madre. Está representando a todas las mujeres preocupadas por la violencia, por los asesinatos de mujeres. Y vean la respuesta que recibe. Cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único. Yo atribuyo, quizá por mi deformación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo no liberal. Durante mucho tiempo, se hicieron a un lado los valores. Los valores morales, culturales, espirituales. Y se elevó a rango supremo lo material. Eso es parte de la política neoliberal. Había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal que no se reflejan en lo económico. Y ahí lo dejamos porque, pues, da esta coraje de seguirlo escuchando hablar. Parece que estamos escuchando a un obispo en la catedral y no a un presidente de la república en una conferencia. Parece que estuviéramos escuchando a un sacerdote en una parroquia. Y aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los seguidores y los aplaudidores van a seguir aplaudiendo estas idioteces? Porque son lo que son. Son idioteces. En lugar de salir con algo, una estrategia, no, pues el que toque a una mujer va a ir a la cárcel y lo vamos a castigar. Se va a sentir que la gente sienta que si viola la ley, que si toca a una mujer va a haber consecuencias, va a ir a la cárcel o va a ser hasta llevado a la silla eléctrica. Así, de ese tamaño. Porque los que violan la ley no la van a dejar de violar hasta que no haya un temor de violar la ley. Mientras siga este con su verborrea y echándole la culpa a los demás, que los pasados, que elevaron, que todo fue por lo material y que todas esas idioteces. Vamos a seguir igual. Pero aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo los aplaudidores van a seguir aplaudiendo? Ya no sé si llorar o reír o mejor no hago ninguna de las dos cosas, porque la verdad es gastar el tiempo y gastar lágrimas.